Recientemente, los Globos de Oro de este 2024 premió la película El Nío y la Garza por Mejor Película Animada del director japonés Ayao Miyazaki. Empajareando en El Salvador, no queremos pasar desapercibida esta oportunidad en que los ojos del mundo están puestos en esta película y hablaremos sobre las garzas residentes y las que visitan el país. ¡Acompáñanos! Hay varias especies de garzas en El Salvador que tienen dos categorías. Son residentes y migratorias a la vez. Un grupo de ellas se ha establecido en el territorio nacional de manera permanente. El otro grupo de garzas de las mismas especies que las residentes dejan Norteamérica y vienen a pasar una temporada en El Salvador mientras pasa el invierno en sus países de origen. Estas especies residentes y migratorias son Existe otro grupo de garzas que nosotros llamaremos las auténticas migratorias. ¿Por qué razón? Porque estas especies de aves no viven de manera permanente en El Salvador y pasan una breve temporada en los humedales del país. Entre estas garzas migratorias que visitan a El Salvador están De este grupo de aves se encuentran la gran garza azul. Esta es la protagonista de la película animada El Niño y la Garza. A esta gran garza azul la podemos ver entre octubre y mayo en la zona costera, las playas, estanques, pantanos, lagos, riberas de ríos y manglares. Su dieta principal es el pescado, pero como también pasa en agua dulce, le gustan las ranas, serpientes y pequeños reptiles. Mantengamos limpios sus hábitats para que podamos recibir la visita de la gran garza azul que hizo historia en los Globos de Oro de 2024. ¡Hasta la próxima!